hola hola amigos cómo están hoy llevamos a bueno le doy play primero para que nos acompañe una imagen acá de fondo vamos a analizar la canción número 25 de este pequeño segmento llamado la historia de las canciones de Elvis Presley pero en español hoy día un temazo un clásico una infaltable en el repertorio de Elvis que la cantó los 50 a los 60 y los 70 let me be your teddy bear o más conocida como teddy bear prácticamente pero el nombre completo es let me be your teddy bear déjame ser tu osito de felpa esta canción escrita por cal man y bernie love fue grabada por Elvis 1957 para la película loving you la que estamos viendo acá el segmento que estamos viendo de la película loving you o amándote y la grabó un 22 de enero de 1957 fue publicada como single a mitad de año el 11 de junio de 1957 y por el reverso un un temazo también loving you el que le dio el nombre a la película se los voy a mostrar para que ustedes lo vean aquí este es el single en la cara a y ahí para que no salga el rebote de la luz lo pueden ver si por supuesto con carátula muy bonita teddy bear precioso cierto con un vestuario súper característico de Elvis para esa época la canción fue grabada en los estudios de radio recorder en hollywood california esos estudios que ya lamentablemente desaparecieron llegó a al tope de las listas a en ese verano y estuvo por siete semanas ahí en el número uno y le dio a Elvis Presley su octavo número uno el octavo de su carrera en muy poco tiempo en un año y medio ocho discos de oro por supuesto y números uno entró no solamente en ese en ese listado en el hot chain sino que también en los listas de rock and roll en listas de country y en el gospel o sea estuvo en todas las listas pegó pero demasiado fuerte de teddy bear versiones de esta canción posteriormente hay muchas johnny holiday pat bond glenn campbell incluso los rockeros barbones de cc top tienen una canción muy rockera una versión muy rockera de teddy bear les sugiero que lo busquen entren a youtube y naveguen busquen las distintas versiones de la canción y se van a sorprender ahora por qué se llama teddy bear la historia es bien divertida y hace alusión a por qué se llama osito de felpa por el presidente theodore roswell quien gobernó en eeuu a principios de 1900 entre 1901 y 1909 por ahí y él se encontraba en una jornada de cacería y le habían preparado dispararle a un oso la verdad es que él cuando lo vio se arrepintió le cayó le dio pena no quiso matar al osito y eso cayó muy bien en la gente la ciudadanía y le empezaron a llamar el osito teddy así que fue una curiosidad que a principios de 1900 posteriormente la gente identificó esta canción con el presidente rosewell una curiosidad bastante simpática pero es parte de la historia hoy día los ositos teddy son objetos de colección incluso bastante apreciados y bien pagados para los que tienen alguno por ahí en los años 70 fue tan importante esta canción para elvis presley que los años 70 la volvió a tocar en vivo y preparó un medley donde estaba unida a la canción domby crew no sé si se acuerdan pero en vivo aquí lo estamos viendo en vivo haciendo un medley de teddy bear con domby crew qué les puedo decir esta canción realmente buenísima y un infaltable los tributos al rey espero que les haya gustado la canción de hoy día la número 25 fue preparada y presentada a ustedes por Romero Paisajes Urbanos una empresa un negocio que está funcionando con fuerza aquí en el control de plagas en la octava región y les quiero pedir a ustedes que ojalá puedan seguir la cuenta de Instagram de Romero Paisajes Urbanos para darle una ayuda a la gente que nos auspicia y que patrocina estos segmentos musicales y que ojalá que lo puedan seguir en Instagram o en Facebook y apoyarnos con un like o con buenos comentarios amigos espero que les haya gustado la canción número 25 de la historia de las canciones de Elvis en español que nos dejen comentarios que nos dejen un like porque eso sirve mucho y si quieren invitar a más gente a conocernos por supuesto que mucho mejor aún así que pasen a nuestro canal suscríbanse dejen like hay deditos para arriba y comenten porque todas sus opiniones son muy bienvenidas nos vemos en otra oportunidad amigos que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!